Bienvenidos, 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 un trito que vamos Arranse los jóvenes, todos, un señor No miras el oro, no me cuesta el oro Mariana venena y le corró Julio su marido Arraba luciendo el traje que le compraba el perigo Y la rusa marrón me batía el pantalón apretándolo O él le gustaba vestirse al estilo americano Y la raza de los jóvenes en el rey, a lo que se hace Arranse los jóvenes en el rey, a lo que se hace Y la raza de los jóvenes en el rey, a lo que se hace Y la raza de los jóvenes en el rey, a lo que se hace Y la raza de los jóvenes en el rey, a lo que se hace Por eso no te preocupes, ese asunto yo lo arreglaré Mientras platico con él, puedes bailar Esta no queda saberme, me tocas en la ventana Mi marido al borracho, despierta hasta el año Mientras platico con él, no se lo decían a nadie María venía de Reyes y Rubén en el baile A ver por la calle se dobla con el barrio de la Esmeralda En una casa bonita que estaba recién pintada Ay, bebé, la María, a toda la morra